¡Muchas gracias! 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 Te nunca me quisiste, nunca me amasme Te nunca me quisiste, nunca me amasme La pasada de tu me canto, hace ver que sigo amando La pasada de tu me canto, hace ver que sigo amando La pasada de tu me canto, hace ver que sigo amando La pasada de tu me canto, hace ver que sigo amando La pasada de tu me canto, a los hombres que también tienen ¡Levanten la manito a los hombres! ¡Ay, es de yo desde la noche! ¡Túbe la manito a los hombres! 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 ¡No, no, no! Los hombres están medio, medio, ¡Pas un poquito más! ¡Anda wey, vamos! ¡A ver mujeres! ¡Arriba la manito a las mujeres! ¡Todas las mujeres! ¡Arriba la manito a las mujeres! ¡Túbe la manito a las mujeres! ¡Ey! ¡Eso es la manito a las mujeres! ¡Eso es la manito a las mujeres! ¡Eso es la manito a las mujeres! ¡Las mujeres matan a la casa! ¿Sí o no? Pero cuando salen el barril, no... ¡Ay, ay, ay! y 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